Música Hola, invitamos a toda la comunidad tecnológica a participar de esta colecta literaria o bien a sumarse a nuestro proyecto. Puedes hacerlo formando parte de la biblioteca o sumándote al Club Literario, el cual se reunirá quincenalmente. Por cualquier consulta, te esperamos en la sede de UTN Solidaria o busca nuestro contacto en el barco. Música Música Música